A lo largo de la historia se ha podido observar la posición subordinada que ha tomado el gobierno colombiano frente a las relaciones con otros países potenciales, permitiendo que estos marquen una pauta en materia política exterior y en la toma de sus decisiones en general. La hegemonía que vivió el país fue la de la colonización española. Esta subordinación duró 282 años y terminó gracias al grito de la independencia, pero dejando al pueblo sin una autonomía definida en materia política, económica y administrativa. Esto ocasionando que los países miembros de la Gran Colombia decidieran separarse luego de unos años, debido a las diferencias irreconciliables y la falta de un gobierno debidamente conformado. Situación que deja una incógnita. ¿Qué clase de potencia sería Colombia en la actualidad si aún contara con los territorios pertenecientes a Venezuela y Ecuador? ¿Y Panamá que se independizó después? Muy posiblemente sería una potencia al igual que Estados Unidos que también se independizó de una colonia inglesa. Retomando el tema de la independencia de Panamá, llegamos a otra hegemonía, la de Estados Unidos, siendo este el que participó e influyó para que Panamá tomara la decisión de separarse de Colombia, dejando pérdidas no solo económicas, sino también en materia de desarrollo bastante significativas para el país. La razón por la cual Estados Unidos realizó un trato con Colombia y lo indemnizó por los daños causados, y es allí donde aparece el presidente de la época, Marco Fidel Suárez, y su política exterior basada en que mantener los lazos de subordinación es más adecuado para los intereses del país que adoptar conductas autonómicas. Por ello, su mandato estuvo basado en mantener las relaciones con Estados Unidos, ya que se necesitaba la indemnización para poder potenciar la economía que estaba en crisis, sin entender que lo que el país norteamericano quería realmente era obtener beneficios respecto a los yacimientos de petróleo encontrados en el país, por lo que Suárez mediante una legislación se los entregó prácticamente, y con ello la potestad de decidir sobre estos territorios, motivos que le costaron la renuncia. De ahí hasta nuestros días se ha podido observar la dependencia que tiene Colombia frente a Estados Unidos en materia económica, tecnología, política, entre otras, viéndose afectada significativamente, dado por la presencia de bases militares norteamericanas, explotación de recursos naturales no renovables, dólar dependencia y su fluctuación, disminución de los precios de cotización del producto, entre muchos otros. Es allí donde se crea la controversia de si es preferible continuar con las relaciones comerciales desiguales con Estados Unidos para obtener beneficios económicos, o si se podría establecer acuerdos comerciales con los vecinos latinoamericanos que traigan beneficios mayores, más sostenibles y equitativos para todas las partes, dejando de depender de una sola economía.